Música Sé que te acuerdas madre de tu columpio El que colgabas de las estrellas Sé que te acuerdas madre de un amor limpio De días soleados, de noches bellas Y te aplaudo que te olvides de tantas cosas Pues la vida a ti te dio más espinas que rosas Te celebro que de las penas vivas ausente Bravo madre déjame darte un beso en la frente Ay madre Música Música Sé que te acuerdas madre aún de tus hijos Cuando me miran tus ojos fijos Sé que te acuerdas madre de tu reboso En que volviste a este mocoso Y mi boquita infantil sobre tu seno Te aseguro nunca probó un manjar más bueno Ay madre Y cuando brillan madre tus ojos parcos Sé que te acuerdas madre de tu amor Cuando trae a tu hombre de amor felices Sé que recuerdas días felices Y te admiro que de lo malo siempre te olvides Me imagino porque a los cielos por él aún pides Ay madre A la vida te agradezco Y le haría un reclamo Si olvidaras un día madre Cuánto te amo Hoy comprendo cuántas cosas he logrado gracias a ti mamá Y quisiera tener más de una vida para devolverte todo lo que me has dado Me mostraste un mundo lleno de amor y maravillas Me enseñaste a encontrar mi propio camino Y me has hecho mucho más feliz De lo que puedas imaginar Quiero que todo el mundo lo sepa Mi mamá Es la mejor mamá del universo Gracias mamá Gracias por todo Gracias por ver el video